Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más del mundo de los inscritos, donde la palabra es importante. Hoy estamos con el cuarteto reencordando y con cada uno de nuestros integrantes que les van a contar un poquito sobre ellos. Bueno muchachos, cuéntenos cuánto lleva el grupo. Buenas tardes para todos. Esta actuación lleva aproximadamente 5 meses, es decir, venimos trabajando prácticamente todo este año. Y pues, bueno, para mencionar mis integrantes del cuarteto, nuestro compañero es Daniel Toazura, la otra guitarrista es Natalia Ramírez, Julián Álvarez y quien nos habla es Isabel Avellaneda. Entonces fue más o menos el trayecto del cuarteto a su vez, todo este año. Bueno, ¿cuáles son los tipos de géneros que ustedes manejan? Bueno, pues tratamos de, hasta el momento, con músicas tradicionales. ¿Y cómo se llaman algunas, algunas de las canciones que pronto ustedes han compuesto? Bueno, pues, ¿cuáles son las composiciones? Bueno, pues para el cuarteto no, 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 en esta momento no identificamos ninguna composición de grupo, pero pues podemos destacar el abrigo, los adaptaciones para el grupo, como son el bambú, que es un abrigo para el cuarteto de guitaras. Uno de los bambú que estamos a tocar y otro tango que se hizo es una adaptación de los otros compañeros que se llaman, para el cuarteto de guitaras. Bueno, cuéntenos en qué festivales o en qué eventos se han presentado. Bueno, cuéntenos un poquito quiénes son cada uno de sus integrantes. Bueno, pues yo soy, voy en un séptimo semestre en la licenciatura en Música de la UPRT y digamos que durante toda mi carrera he sido alumna del maestro Daniel Zahoy. Bueno, yo soy Juliana, pero ya estoy terminando la carrera. Pues yo empecé en guitarra con una licenciatura en Música y posteriormente con el maestro Daniel Zahoy, que pues ya llevo bastante tiempo con él. Y bueno, ya llevo 6, 7 años con este examen. Bueno, yo soy Natalia Ramírez, también soy estudiante desde el último semestre. Desde el primer semestre también he estado con el mismo año, ¿sabes? Bueno, y cada uno de ustedes háganos unas pequeñas recomendaciones para las personas que se quieren dedicar a este acto. Bueno, pues, de mi parte, pues, para la gente que esté interesada en el mundo de la guitarra y específicamente en el cuarteto, pues es un trabajo realmente muy, muy chévere porque, digamos, existe el apoyo de todos los compañeros. Es muy enriquecedor porque, por favor, tienen la opinión de tres personas más. Bueno, y se pueden hacer muchas cosas, digamos, con cuatro personas más que ocho. Entonces, es muy, muy chévere. Tal vez, como lo más importante de la hora de trabajar en este campo es para nuestro papel. Y en este campo específico es la que la verdad de que, digamos, tenemos una aplicación y, pues, es como la dedicación. Es, digamos, ese tema como algo. Y, pues, de mi parte, una recomendación es que a la hora, pues, de entrar en el mundo del arte, el mundo de la musica, o la guitarra, pues, nunca dejaré el entusiasmo y el empujo que uno tiene siempre a investigar, a defender. Y, pues, siempre llevarlo con mucha pasión, con mucho, mucho cariño, pues. Sí, con la guitarra, yo pienso que es importante saber desde qué punto de vista se asumir, con qué seriedad se asumir. Bueno, y cuéntenos cómo ven cada uno de ustedes los procesos de música en Boyacá. Bueno, pues, me parece que, pues, hay varios, digamos, acá tenemos que contar con varias, como varios lugares, pero, no sé si sé, tal vez lo que te puede corregir o en alguna apariencia que te encuentras. Es que, pues, es que el foco musical de esas escuelas o colegio, es el más músicas que a mí me siente, o es, digamos, para estudiar en las músicas de otros lugares. Y, pues, en un momento, tal vez yo, tradicionalmente, digamos, podemos escuchar un poco más. A mí me parece que, cuando los procesos de formación musical en Boyacá estamos un poco cortos, me parece que hace falta ser un poco más influyentes. Y, digamos, que poder ofrecerle a los jóvenes y a los niños una variedad más grande de músicas, de formatos, y también de intérpretes, ¿no? Bueno, y mándenle un mensaje a los gobernadores. A todos los gobernadores y a las diferentes personas, para que estos proyectos musicales se incluyan en nuestro plan de desarrollo, ¿cómo están? Bueno, pues a todos los colegas que nos tienen la capacidad de definir todas las cosas que atingen a las instituciones, pues el mensaje sería que piensen en el arte, en el arte como un agente transformador, en la sociedad, en el arte como un agente social, que puede permitir tener una sociedad más administrativa, y usted cumplirse lo que es un instituto de todos los colegas. Bueno muchachos, muchas gracias. Así fue este programa del Mundo de los Escritos, donde la palabra es importante, y esperamos que sigan disfrutando de este programa y disfruten de estos proyectos musicales que se dan en nuestro departamento, en los 123 municipios, y que cada día sean mejores. Muchas gracias muchachos y esperamos que tengan un concierto a todos. Feliz tarde.